Hoy volví a escuchar tu voz Solo un instante, solo quería saber razón De cómo estabas corazón, pues pasó algún tiempo sin hablarte Si el teléfono tomé, yo no quería Y tu número marqué ¿Cómo estabas? Yo pensé Pues tu voz con su ternura Oírla yo anhelé ¿Cómo estás? Yo sí estoy bien Te niego que llore, pero el tiempo me ha ayudado ¿Cómo estás? Ojalá bien que tú estés mejor que yo Pues si acaso así no es Es porque también me extrañas Hoy solo llamaba para ver Tú cómo estabas Pero el corazón me ganó Pues te dijo que ya no Desde mi pecho gritó Ya no te vayas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sí estoy bien No te niego que llore, pero el tiempo me ha ayudado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ojalá bien que tú estés mejor que yo Pues si acaso así no es Es porque también me extrañas Yo sí estoy bien